Muy bueno gente, que tal como estáis? Aquí JuaninVV99 En un nuevo capítulo de Darsus 3 Bueno gente Pues aquí seguimos con nuestro Querido marginado Esta es la miseria Y bueno gente, la última vez nos habíamos Quedado Bueno, el primer capítulo de esta De esta increíble De esta increíble serie Nos habíamos quedado con Iudex Gundir Y pues que estos días Bueno, estos días no El pasado fin de semana Quise avanzar un poco Aquí con el marginado Y a ver que tal Como es el juego con esta clase Y bueno, es difícil Pega muchísimo los enemigos y claro Bueno, ya he avanzado un poquitín Y bueno, os voy a enseñar todo lo que hice Y bueno Y bueno gente Que bueno Que está yendo como la seda Pero bueno Realmente el juego Es difícil Pero bueno Realmente la serie De dar su La saga Sousa Es complicada de narices Así que Bueno Vamos Que os voy a enseñar Lo que he hecho yo El pasado fin de semana Y bueno Avancé Seguí avanzando un poco Encontré Bueno Compré esta espada O me la encontré Más bien Y bueno Subí un poco De nivelillo En el santuario Enlace de fuego Que está ahí de frente Y bueno Avancé un poco Y ahora gente Nos vamos a adentrar En el cast Uy, que digo yo En el castillo En En Lothric Que es el nuevo reino En el que estamos Y bueno gente Bueno Quería contaros también Que aquí hay un NPC Que tenemos que matar Que veis allí Esa sobra de allí Ese es un NPC Al que tenemos que cargarnos Pero vamos a cargárnoslo Cuando tengamos Eh Armas Esto Nivel suficiente ¿Vale? Porque ahora Como somos de nivel 7 Creo que era Eh Si Nivel 7 Eh Vamos a subir un poco Más de nivel Y nos lo vamos a cargar Ese jefe Que es como Imagina con nosotros Lleva una Uchikatana Y las Uchikatanas Son muy buenas Ah A ver esto Escudo del oeste Bueno mira Un escudo bueno Eh A lo que iba Eh La Uchikatana Eh Es un arma buena Y Y Y bueno Es un poco Necesita fuerza Y todo eso Y es que además Mete la hemorragia Que es Lo bueno De estas armas De De estas armas De filo Y claro Eh Y bueno gente A lo que os iba A contestar Esto es el santuario Enlace del fuego En el cual Tenemos que traer A A los cuatro A los cuatro señores De la ceniza Eh Los cuales ya está Tenemos que mandarles A sus tronos ¿Vale? El que está ahí sentado Eh Es Luz 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 Creo que era Eh Luz Luz El exidiado Y claro Este tenemos que traer Una cosa Pero Una cosa importante Si Luz Luz El exidiado Y Que es uno de los señores Y claro Eh Esto va a ser Lo que Va a ser Nuestro campamento Para subir de nivel Y todo Esta es la guardiana Como todo el mundo Sabéis En el Darsus Uno Y en el Darsus Dos Pues aquí En el Darsus Tres Igual Que lo que nos permite Es subir de nivel Como siempre Esta es una anciana Una anciana de estos Que está aquí en el santuario Eh Y que nos explica Bueno Nos dice que tenemos que traerle Como una especie de cenizas Y si le damos esas cenizas Pues nos bloquea Nos da más objetos Para comprarla Luego aquí está Eh El herrero Que todos Que todos Conoceréis De la saga Dark Souls Sobre todo en Dark Souls Uno Este es el herrero André de Astora Este es un herrero Sumamente Muy importante Que nos va a ayudar A mejorar Los frascos de Estus También para distribuirlos Y también para mejorar Las armas ¿Vale? Y Y bueno Eso es lo que he descubierto A partir de aquí Y bueno También Eh He avanzado un poquitín En el gran muro Del Lothric Y me había quedado En una zona Que Bueno Que Decidí volver Por Porque andaba corto De Estus Entonces Gente Pues eso Eh Desbloqueé Estos dos sitios Que es el gran muro Del Lothric Y la torre del muro Y Creo que venía aquí A por una cosa A por una cosita Cuantas almas tengo Bueno Tengo estas Que bueno Eh Vamos allá Vamos a usarlas Toditas O sea De colección Cuatro Ochocientas Muy bien Y esta Vale gente Y no Y eso Que descubrí Estas dos partes Creo que tengo Flechas de arco Si no me equivoco Doce Uff Muy pocas me parece A ver si puedo comprarla Esta Comprar Bueno Aquí también nos vende Cosita Nos vende una laga Yo le compré la espada corta A esta Necesitaba una buena espada También Y Y bueno Nos vende aquí armadura Armadura de Cota de Maya Que es la primera Que se nos da Nada más al comenzar el juego Milagros Milagros Estos Bueno Nada Eh Bueno Yo voy a comprarle Flechas Que necesito cargarme Un dragón Que despertó De la muerte Eh Claro Voy a pedirle Unas 100 Aproximadamente Si Pues bien Eh Bueno 99 Ahí es más Vale Eh Tender un arco No A ver Espera Espera Un momento Debería tener el arco Si 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 Ah Me cago en la puta No tengo destreza Que mal Vale Pues nada gente Eh Vamos a avanzar Tenemos que hacer cositas Nos vamos a ir a La torre del muro Vale Y ahí Avanza Que cositas que hacer Aquí Y muchas historietas Vale Así que gente Vamos allá Que Dark Souls este Va a ser Durito De pelar Y además Con las DLCs Que he estado viendo Arreve Y madre mía Madre mía Madre mía Vaya DLCs Que nos espera Madre mía Madre mía Vaya DLCs Vaya infierno Que nos va a esperar Madre mía Sobre todo Por los bosses Eh Que Madre mía Chaval Vaya peleas Pero es que Vaya peleas Bueno A ese dragón Hay que orientarle Cuidado con ese caballero Que Como nos vea Estamos muertos Vale Como ya veis Ya tengo las ascuas Ya tengo la ascuas puesta Que me cago en tu madre Que me cago en tu madre Pesao Y bueno gente Eh Tenemos que avanzar Que Dark Souls Es avanzar Avanzar Y avanzar Que me cago en tu Puta madre Pesao Vale Eh ¿Por qué tengo yo Aquí las armas? Oh Que raro Vale Eh Vale gente Vamos allá Hay que avanzar Topo abajo Gente yo creo que Voy a usar el garrote A veces es que el garrote No es una buena arma Un momento No tengo yo Otra espada Por aquí Ah no Pues vale Vale gente Tenemos que conseguir Una buena arma Y se encuentra En este sitio mismo Eh Se encuentra En este sitio Solo que hay que avanzar Vale Así que Vamos a levantar A este cabrón Que se convierte No Tío Me cago en su madre Estoy muerto Estoy muerto Por un pelo Por un pelo Por un pelo Madre mía Chaval Madre mía Gente La que acabo de liar La que acabo de liar La que acabo de liar Madre mía Me cago en su madre A ver tú Capullo Ven aquí La que acabo de liar Gorda Corre 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 Me cago en tu puta madre Ja ja Ya lo sabía yo Cago en la leche Ya lo sabía yo Ya lo sabía yo Ya lo sabía Yo ya lo sabía Dale Ya perdimos el asco Que bien Madre mía A ver A ver tú Capullo Cago en mi manto Tendría que haber salido corriendo Ay ¿Dónde está este? Pues sí Arrojadizo Opa ¿A qué viene este? Qué bueno Ay A tomar por culo Amigo Madre mía Madre mía Qué sufrimiento Si es que yo Ya os lo dije Es que En cuanto se conviertan Estás muerto Estás muerto Ya está En cuanto se conviertan Pum A tomar por culo Vas Y ya está Adiós Vale Vamos a matar Este capullo Voy a tomarme uno De estos A ver Luego tenemos aquí Otra zonita ¿Cómo me puedes dar Capullo? Vale Gente Aquí hay uno Con lanza Un poco Cabrón Toma Por culo Trenco No 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 Hijo de puta Vale Eh Culpa mía Ay Señor 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 Vale Es que no sé Si yo Desbloqueo Una zona Es que no sé No me acuerdo Bien No me acuerdo No me acuerdo Bien El culo Trenco A ver Sé que aquí Hay una mala Destrucción Lo sé Porque yo el maná No lo voy a usar mucho Entonces Claro A un Un manto Coño Ay Hasta luego Madre Tranquilo Loco Que gente Vale Vale Gente Yo creo Que voy a pasar De estos Voy a pasar De estos Corriendo A que se convierte A ver Que sueltas Dios No Lo O No L cor Lo Cago en su madre ¡No! ¡Pesao! ¡De los cojones! ¡Uf! ¡Como pegáis! Gente, ahora estoy en peligro Pero peligro, peligro Vale, todo el cazador no ha muerto ¡Uf! ¡Qué susto! ¡Uf! Vale Fragmento titanita ¡Uf! ¡Es que ahora bajar para la zona de aquí va a ser puñetero! ¡Ay! ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Vale A ver Eh... 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 ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Vale, gente A ver Espada recta de Astor Os digo yo una cosa Esta espada es muy buena Muy buena Si la mejoráis Es muy buena esta arma Vale Otra cosa Me voy a ir al santuario ¿Por qué? Por dos razones Una Porque estoy sin Estus Y otra Porque tengo esta espada Y la voy a mejorar ¿Vale? Así que gente Nos vamos para el santuario de Astor Es que ¿Cómo pueden ¿Cómo es posible que metan tanto? Que metan muchísimo Es increíble Es Increíble Yo No Lo entiendo Vale A ver Tenemos Tenemos la espada recta de Heide Lo primero Es que la voy a mejorar Pero a mejorar Ya Directa Eh Distribuir Estus Pues claro Para cuatro Así llevamos más Vale Eh ¿Qué me pide? Vale Necesito subir La C Que son doce Vale Ahí está Subida Bien Perfecto Eh Dos niveles de fe Por favor Dos niveles de fe Vale Fe El endizaje Que me aumenta el manal Me lo aumenta bastante Cinco puntos Y voy a aumentar Pues El vigor A la fuerza Yo creo que la fuerza Por la fuerza Ven Eh 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 Vale Vamos a equiparla Esto fuera Y esto fuera Vale Mirad el daño ahora 151 151 De daño Y ahora mirad Me encanta este ataque Es muy bueno Vale gente Pues A ver Yo es que Llevaría también uno Un escudo bueno Como este Que defiende un 85% Pero es que Puff No hay manera A ver Otra cosa que voy a hacer Va a ser Extribuir el de estos Así llevo Uno de estos De ceniza Y así es mejor Vale Voy a intentar matar A este Al de la Katana Pero si no lo veo Pues Vamos a seguir Y fuera Vale Así que gente Vamos Esperamos a que se quite La mierda Que esto es por la conexión Vale Y también voy a ir Equipando los Estos Los Huesos de regreso Vale Ya está Venga Madre mía Vale Vale A lo que íbamos Vamos a cargar Primero a estos Capullos Vale amigo Tuyo Margino Contra margino Venga Oh Toma Oh Como te lo hice Je Como te Lo hice Vale Vale Hijo de puta No 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 Otra Otra Ahí Ahí Toma por culo Buf Pesado Vale Uchikatana Atuendo de maestro Y brazales de maestro Muy bien Lo conseguimos Gente Muy bien Y dos mil almas Nos ha dado Mira que bien Perfecto Vale gente Pues ya tenemos Uchikatana Vale Vale vamos a llevar Creo que era el atuendo Esto Muy poco Pero una puta mierda Y los brazales Mirad Que imaginaos somos Vale Cuanto pide la Uchikatana Pedirá muchísima destreza Eso si A ver Dieciséis De destreza Dieciséis De destreza Vamos a ver Cuántos podemos subir A ver De destreza Buah Dos niveles Vamos a subir uno Uno esto Y Una resta Vale Gente Volvemos Madre mía Que hostia nos han dado Estaba ahí a un pixel de vida Chaval Madre mía Madre mía Un pixel de vida Madre mía Esto es a lo que se llama Un pixel de vida Que estás A punto de morir Pero a punto de morir Se ve que vas a conseguir algo Y es que es Digo yo No quiero morir No quiero morir Mira ese escudo es el de Drunk Lake Ese es muy bueno también Bueno Ese que voy a llevar O llevaré otro Pero bueno Aquí en Darsus 3 Vamos a encontrar Muchísimos materiales En gente Que va a estar Muy relacionado Con Darsus 3 Si Con Darsus 3 Con Darsus 2 Y con Darsus 1 Porque este Darsus 3 Incluye más o menos Casi todo Casi todo Pero bueno A ver Vamos a seguir Nuestro caminito Ahora ya tenemos Esta Bestia de arma Que esta Si la mejoráis La espada recta Tora Que la conseguís En Darsus 1 Por cierto A los que tengáis Mucha pasión En conseguirlo La conseguís También La mejoráis Y Y eso Es muy buena Es muy buena arma Y yo os la recomiendo Mira Que soltó este cabrón La daga Creo que ya la tengo Creo que ya la tengo La daga Ah pues no No la tenía Mira que bien Que a veces Cuando tú Matas un poco De estos Te la sueltan Coño Pantalones de desertor Madre mía Ahora me Espera Esto los tengo Los tenía Y mira Me cago en mi manto Ay Vale Bueno gente Ya nos llevamos aquí Un poquito de ropa Es lo que necesitábamos Hasta luego Hasta luego Hasta luego A ver quien llegaba primero Vale Aquí hay algo Alma Que no la había visto Vale Vamos a matar a ese otra vez Y matamos a estos otra vez Para así Ya conseguir algo Que no ibas a hacer Vale gente Muy bien A ver No han soltado nada ¿No? Vale Pues Nos vamos Ese objeto de ahí También podemos cogerlo Hasta luego Hasta luego Hasta luego El otro lo debió de pegarse Una hostia Porque lo tiré Vale Con ese tío Hay que tener cuidado Bomba encendida A la negra Muy bien Es que le hice un par Y al cabrón Madre mía Lo que cuesta Hacerlos aquí Vamos amigo Dios Ah me gusta Ah me gusta La primera vez Que lo jugué Me soltaron El escudo De esos Pero no Que llevaba ese El otro Es que ese escudo Era Vamos Era Lo más Era un escudo Muy bueno Pero me resultaba No sé si era Veintipico De fuerte Y dije Toma por culo Que no Que no Que no Al final No lo acabo usando Usaba otro Pero bueno Gente Así es la vida En brazos Hay que probar Muchísimas cosas Hay que probar Muchísimas cosas Como aquí Se pone lo que le da La gana Y ya está A ver Eh Creo que por aquí Ya fui Y tengo que ir Para abajo Vale Vamos a Que te conozco Te conozco Abo yo A ver A ver A ver Que hay aquí Creo que aquí había algo A ver Espada ancha Espada ancha Bueno Es otra buena Pero bueno A ver Ahora Aquí voy a beber A ver Estus Porque aquí Esto se va a poner Un poco Movidito Vale Así que voy aquí Para las bombas Y los cuchillos Porque mira Que bueno Sería mejor Usar las bombas Ahora 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 ¡Bum! Pues no No llego Nanay 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 Mira aquí Capullo Es que mira Lo que les quito Chaval Con esta arma Es que esta arma Arma Es brutal Creo que había otro Si no me equivoco Míralo Buah Buena leche El perro A ver A ver A ver ¿Quién llamó De ellos? Este Aquí amigo Buenas noches ¡Uepa! El gran hacha Madre mía Ahora es que Empezáis a soltar Lo mejor 32 de fuerza Y una puta mierda Mirad Mirad Aquí No se lo puedo hacer Qué mal Me cago en tu madre Ven aquí Ven aquí Sí, sí Que tú lo vas a hacer Venga Ven aquí Hasta luego Es increíble Vale Vamos aquí Nada No hay nada Venga Escudo De águila de plata Muy bien Ya tenemos un escudo Bueno Que nos defiende al 100% Estupendo Nos lo equipamos Y nos lo llevamos Vale Cuántas almas tengo Casi 2.000 Vale Estupendo Cuidadito Vale Flamento de titanita Vale Llave de la celda Muy bien Eh Qué más Qué más Qué más Vale Y ahí abajo Estaba el grandullón Que vamos Hacia abajo A por él Pero yo prefiero Ir más Desde el otro lado Pero primero Espera Un momento Que hay aquí Una escalera No, no Vale Eh Pues vale Gente No sé qué hacer ahora Si era generar Los estus O bajar A silla directa Por él Porque es un miniboss Creo O ir a liberar A este Al ladrón A ver Que no tardo Nada en ir Porque es Volver a subir Y todo A ver Que no Hago tanta cosa Si eso Poderá Por el otro Pero Más adelante Así que Yo creo que Gente Voy a A liberar A este Hablo con él Me va a dar Un anillo Otro anillo Que tengo que darle A una Pero que ya Va a morir Que ya está muerta Eh Que eso Que no va a servir De nada Así que gente Pero sé que Bueno Me va a servir De mucho De mucho Y ya os digo yo Cosita del anillo También Vale pesado Ya me estaba muriendo Vale Venga Vale este Cuidado Que se lanzó bombas Y me la lanzo a mi ¿Por qué? Buena pregunta Esta Había una trampola Parecida a esta Se me dio un toro Que no me la cabe Por cierto Vale Estoy aquí Haciendo cositas Vale Esta parte ¿Esta parte cuál es? Ah Ya sé cuál es Vale gente Pues vamos a abrir Esta puerta Vamos a liberar Nuestro amiguito Y este Que no me acuerdo Cómo se llamaba Pero bueno Este nos va a ayudar También Eh Tú no eres guardia ¿Verdad? No No Vienes desde muy lejos Y a jugar por la campana Debes de ser uno De esos retentes Increíble Si eso es cierto Entonces tengo que pedirte Un favor Bajo el gran muro Hay un pequeño pueblo Moos No es el hogar De ningún señor Solo un asentamiento No muerto Es muy antiguo Allí vive una anciana Loreta Por favor Dale este amigo No pido limosna De hecho Si haces esto por mí Te recompensaré En especial Puede que sea un ladrón Pero soy más listo Que la mayoría De la realeza Entonces ¿Qué dices? Pues claro amigo Muy bien Humildemente Pongo mi fe En ti Soy Grey Dad Del asentamiento No muertos Y prometo ayudarte Grey Dad Grey Dad No me acordaba de ti Dale este anillo A la vieja Loreta En la base del gran muro Cumple con tu parte Y yo cumpliré con la mía Anillo de lágrima Piedra azul Pues bueno gente Este anillo Este anillo Es muy bueno Y yo creo que lo voy a equipar ¿Por qué? ¿Qué hace este anillo? Pues mirad Os lo voy a enseñar En la descripción Y... Vale Mirad lo que dice Anillo de lágrima Piedra azul Un anillo Con una rara piedra De lágrima Engarzada Aumenta temporalmente La absorción De daños Con puntos de salud Bajos Que nos aumenta La defensa Cuando estemos Por debajo Del 30% De vida Y eso gente Eso es muy bueno Para este personaje Para el principio Es muy bueno Así que gente Nos lo llevamos equipado Junto con el anillo de vida Y nos viene perfecto Se dice que esta piedra Es una lágrima de pena De la diosa Kaita Y por supuesto Las lágrimas Son siempre más hermosas Cerca de la muerte Pues muy bien Mira que descripción más guapa Vale gente Pues tenemos este anillo Tenemos que entregárselo A la Loreta Que yo ya os digo Que esta muerta Que esta muerta Que no sabemos Si la mató O si la mató Alguien Así que Solo eso Así que ahora Yo no se si Para Para esta Para Lo diré Para el santuario O para la abuela No se Es que si voy Voy a encontrar A todo el mundo Y no quiero Meterme en líos Así que Bueno Aunque sé que hay un atajo Un atajo Un poco más adelante Bajando por ese patio Donde está ese grandullón Y Y hay cositas que hacer En esa zona Así que gente Yo creo que vamos a ir Para allí Opa Nos ha tocado el muerto El otro es té Capullo Vale A ver Vamos a encontrar Ahí está Venga Eh grandullón Aquí estoy Me cago en mi manto No 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 Eh Cuidado con ese Cuidado con ese milagro Cuidado con ese milagro Me cago en tu Puta madre Pesado Toma por culo Grandullón Madre mía Mira Uh 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 Válgame Dios Válgame Dios Válgame Dios Es la madre que lo parió Puh Ascua Perfecto La nueva humanidad Que bien Nos la ponemos Y veis que nos aumenta Un poco la vida Perfecto Esto nos viene De puta madre Chicos Otra Ascua Matamos a este Capullo Un estoque No va a ser Para nada Madre mía Gente Buah Que ganas tenía yo De una ascua Os lo digo en serio Tenía unas ganas De ella Buah Que no os lo podéis ni imaginar La primera Creo que allí En ese de allí Hay una hoguera Si llego vivo De puta madre Si no Pues nada Eh ¿Cómo se cogía eso? A ver si me acuerdo Eh Creo que era subiendo Subiendo creo que era A ver Creo que era subiendo Creo que era por aquí Creo que era por aquí Creo que era por aquí No pues Pues debe ser por otro sitio Debe ser por otro sitio A no ser que sea por aquí también A no ser que sea por ahí Pero yo creo que no Pero yo creo que no Creo que ya sé por donde es Vale Eh Bajamos Eh Madre mía Gente Madre mía Que aventura Nos espera Con este personaje Madre mía Que aventura Madre mía Que aventura Vale Vale gente Pues vamos a ir Por aquí un momentín Para desbloquear un atajo Ah mira 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 por aquí Mira por aquí No me di yo cuenta Vale Eh 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 Que tengo que saltar Eh Buen salto Anillo sacrificio Este Por si morimos Eh Se rompe el anillo Pero No perdemos las almas Con lo cual Esto Nos viene bien Nos viene bien Nos viene bien Llevarlo Pero yo No lo voy a poner Porque si muero Se me rompe Y no quiero que se me rompa Así que gente A ver Voy a llamar A Este Ahora voy a eliminar A los amigos Buenas noches Queridos amigos Vale Flor verde Voy a A subir para arriba Con este ascensor Para así Porque así Desbloqueamos un atajo Que nos lleva ya Directo Para aquí Para la zona Aquí abajo Cojo esto Cuchillo arrojadizo Por 6 Abro esta puerta Toma por culo amigo Como ya sabéis Esta zona Ya la conocéis Eh Porque estuvimos aquí Vale gente Vamos a intentar Ir para la Otra hoguera Pero no vamos a Enfrentarnos Al segundo boss Que estamos cerca de él Y no quiero Joderla ya Eh Encima principio De juego Así que Gente Vamos a Si llegamos Para la hoguera Allí Que allí Hay una anciana También Con la que Tenemos que hablar Eh Aquí abajo Había uno Había un enemigo Ahí está Bueno gente Pues Mirad Aquí ya podemos Invocar a nuestro amigo Al maestro de la espada Para el segundo boss Pero yo os digo una cosa De este de la subs 3 Que igual no lo sabéis Si invocáis a gente A NPCs O a jugadores Eh Si estáis jugando En el online Eh Que yo estoy jugando Ahora en el desconectado Eh Si invocáis a NPCs El juego se os va a volver Más difícil O sea Digo los combates Contra jefes Así que tenedlo en cuenta Yo no sé si invocar a este Pero No lo sé ¿Vale? Eh Yo no creo que lo vaya a invocar Porque este jefe Además es fácil de matar Vamos Vamos Papuyo ¿Cómo es posible? Lo siento amigo Oh Lanza larga Caballero De Lothric Ostras Mira que soltó el cabrón Ja ja Que bueno 14 de fuerza Y 20 de destreza Que cojones Ay Y nos queda el otro De la espada No me jodas No me jodas Uy Eso a mi no me lo haces Capullo Capullo Ahí hay un objeto Pero hay otro caballero Así que Como que no Vale gente Aquí está la hoguera Que bien Ah no Coño Me cago en la puta Hostia No 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 Aquí no estaba la hoguera Tengo que hablar yo con esta Vale 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 Ah Pero ha sido larga Letente Soy Emma Sumas Haciendo artista Del castillo De Lothric Permite hablar Con franquita Aquí no encontraras A los señores De la cenita A sus agitados hogares A que convergen En la base De este castillo Dirígete a la base Del gran muro Atraviesa la gran puerta Y alza ese estandarte Para continuar Estandarte pequeño De Lothric Y bueno gente Aquí con esto Nos podemos unir A Sendafull Eso Es de los juramentos Vale Y ya está Vale gente Pues no era esto Lo que quería Ay Yo pensaba que la hoguera Estaba aquí Y no Es más adelante Más adelante Ahí Es una hoguera Es un bus Más adelante Buah Gente Es que no sé Si enfrentarme a este Tengo miedo A morir Corro peligro A morir Creo que eso No me gusta Joder puta Tío 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 Sal cagando Por tu puta madre Pero sal cagando Leches Sal cagando Leches Viene Viene Eso es Se piró ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Vale gente Yo creo que Voy a ir dejándolo Por hoy Voy a ir dejándolo Por hoy Porque estoy sufriendo Un puto huevo Un puto huevo Por así decir Estoy sufriendo muchísimo Me voy a ir para Para el santuario Voy a subir de nivel Voy a subir la vida Hasta que me Aburra Es que mira la vida La vida que me dejó El cabrón Que mira ¿Cuánto tengo? 21 21 Chaval Así antes yo me quedé Con el maestro De la espada Pero con un poquito menos Madre mía Que sufrimiento Gente Último hueso de regreso Aprovecharlo Para el santuario Madre mía Madre que nos parió Ay Bueno gente Ya podemos ir a por el segundo boss Pero yo Creo que lo voy a hacer En el próximo vídeo ¿Vale? Vamos a quedarnos aquí Madre mía Vale A ver Eh No tengo nada A esta debería comprarle Ascuas Vale gente Eh Voy a A A A No Teo Espera Si coño Si coño No 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 Que necesito Que necesito Que no veo nada Eh Cuatro Bueno tengo mejorada más dos Quiero morir Por favor Ay Quiero morir Quiero morir Bueno Cuanto daño Debo hacer ahora 151 Que guapo es un personaje Vale gente Pues nada Voy a subir de nivel Y lo vamos dejando por hoy A ver Joder Dos niveles Pues voy a subir vida Destreza A ver si tengo almas Ay nooo Demonio Ay Bueno na Agua A otra A ver si puedo subir un poco más Vale Eh Bueno Pues bueno gente Lo vamos a dejar aquí por hoy Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Y bueno Gente Pues en el siguiente vídeo Lo que voy a intentar Es matar al segundo boss Y a ver como lo hacemos Porque solo tengo Un asco Entonces Esto va a ser duro de pelar Así que gente Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Uy como se han dicho saludos Aquí Eh Un saludo Y hasta pronto